Piratas del Caribe, en el fin del mundo. Hoist the Colors. Jack Sparrow, Elizabeth Swann, Will Turner y la tripulación se reúnen en la cubierta del barco, frente a mares tormentosos. Escuchen, mis corazones, Tía Dalma nos ha informado de la terrible amenaza que enfrentamos. W. y Beckett pretenden acabar con nuestra forma de vida. Pero no caeremos sin luchar. W. debemos reunir a todos los señores piratas, unirlos contra esta tiranía. Juntos podemos desafiar el poder de John C. Beckett. Necesitamos un símbolo para inspirar a los piratas, para mostrarles que no retrocederemos, algo que enciende el espíritu de rebelión dentro de sus corazones. Jack Sparrow saca una bandera negra y la ablande con orgullo. Sí, la bandera negra, el símbolo de la rebelión, es hora de levantar la cabeza y recordarle al mundo que los piratas nunca serán silenciados. La tripulación vitorea y comienzan a cantar, Hoist the Colors. Reuniendo a los hermanos Jack, Elizabeth, Will y Tía Dalma navegan por la oscura y traicionera cueva pirata. Cuiden sus pasos, compañeros. Estas cuevas se llenarán de trampas explosivas y peligros ocultos. No confíen en nadie más que en ustedes mismos. Necesitamos a los señores piratas de nuestro lado. Si podemos asegurar su apoyo, tendremos una oportunidad contra John C. Beckett. ¿Qué te trae a mi dominio, Jack Sparrow? ¿Por qué debo prestar mi ayuda a vuestra causa? Ah, Saofen, mi viejo amigo. ¿Qué tal es tú? Te daré la ubicación del corazón de Gicoides, un premio valioso, a cambio de tu lealtad. ¿El corazón de Davy Jones? Ahora que es una oferta tentadora. Muy bien, Jack Sparrow. Tienes mi apoyo, pero recuerdan, espero que respetes nuestro acuerdo. Singapore Jack, Elizabeth, Will y el equipo exploran la bulliciosa y peligrosa ciudad pirata. Manténganse informados, muchachos y muchachas. Singapur puede ser un refugio de piratas, pero también es un laberinto traicionero. No podemos permitirnos ningún paso en falso. Mira este lugar. Piratas de todos los rincones del mundo, reunidos aquí en Singapur. Es un crisol de aventuras y peligros. Debemos encontrar a los señores piratas, convencerlos de que se unan a nuestra causa. El destino de la piratería está en sus manos y en las nuestras. Navegan por calles estrechas, encuentran pasajes secretos y finalmente localizan a los señores piratas. Señores y señoras, ha llegado el momento de dejar de lado nuestras diferencias. Juntos, nos enfrentaremos a Yukoru y Bekep, quien está con nosotros. Arriba es abajo. Muy bien, mis corazones. Nuestro próximo destino es el borde del mundo. Según la carta de navegación de Saofeng, ahí es donde encontraremos al holandés errante Yali Koi. El borde del mundo, ¿qué nos espera allí? Las leyendas dicen que las leyes de la naturaleza se tuercen en el borde del mundo. Es un lugar donde arriba es abajo y abajo es arriba, tendremos que estar preparados para cualquier cosa. Bueno, esto ciertamente agrega un toque de emoción a nuestro viaje. Recuerden, mis corazones, estén alerta y mantengan su ingenio sobre ustedes. Estamos navegando en aguas desconocidas. No importa qué desafío se nos presente. ¿Debemos seguir adelante? Estamos tan cerca de terminar con el reinado de Jones y Bekep. ¿No podemos darnos el lujo de vacilar ahora? Navegando por el abismo. Pues mira esto. El borde del mundo. Un lugar donde la lógica y la gravedad no son más que meras sugerencias. No se parece a nada que haya visto antes. El cielo sobre nosotros, el mar debajo, es como si estuviéramos suspendidos en un reino entre mundos. Tengan cuidado, todos. Las leyes de la naturaleza aquí son impredecibles, arriba puede ser abajo y abajo puede ser arriba, pero debemos mantenernos enfocados y decididos. Siguen adelante, desafiando la extraña gravedad y usando su ingenio para navegar a través del paisaje inusual. Un día. En la batalla, ¿la flota pirata sale victoriosa sobre la East India Trading Company? Lo hicimos. Contra todo pronóstico, hemos ganado. Nuestra libertad ha sido restaurada y los mares nos pertenecen una vez más. A los hermanos piratas. Por la libertad que hemos reclamado. Bebed, mis corazones, porque esta victoria nos pertenece a todos. Los piratas aplauden, levantan sus botellas y celebran su triunfo ganado con tanto esfuerzo. Abrazo de despedida. Elizabeth y Will se paran juntos, observando la puesta del sol en el horizonte. Hemos llegado tan lejos, Will. Hemos luchado codo con codo, superado innumerables desafíos. Pero ahora nos enfrentamos a nuestra mayor prueba. Nuestros caminos pueden divergir, amor, pero nuestros corazones siempre estarán entrelazados. El mar me llama, ligado al holandés errante, y debo responder. Recuerda, Will, el amor no conoce fronteras. Trasciende el tiempo y el espacio. Siempre estaremos conectados, incluso si estamos separados. Te prometo, Elizabeth, que encontraré la manera de volver contigo. Hasta entonces, lleva mi amor en tu corazón y sé que estaré pensando en ti todos los días. Gracias. 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 Gracias.